Sí. Señor embajador, muy buenos días. Bienvenido al Panamá América. Nos da mucho gusto y nos honra mucho tenerlo con nosotros hoy. Y, bueno, qué bueno poder hablar de la relación que existe entre Israel y Panamá. Dos amigos inseparables por muchísimos años. Países hermanos, amigos. Siempre le tenemos un respeto muy especial a ese país. Podríamos comenzar explicándonos un poco cómo anda esa relación actualmente entre estos dos hermanos. Sí. Bueno, la verdad que sí hay historia impresionante. Sé que para mí, como también historiador, es siempre importante ver lo que pasó en el pasado. Y entre Israel y Panamá, desde el inicio del Estado de Israel, había relaciones bien especiales, activas, no cosas protocolarias. Yo escribí hace algunos días para mis amigos en Israel que Panamá está celebrando 117 años. Nosotros estamos solamente 72 años, así que estamos en la parte más joven en esto. Y que desde el inicio de Israel recibimos ayuda a Panamá en el 1 para crear el Estado de Israel. Después ayuda para nuestra guerra de dependencia también. Y también que siempre sabemos que nuestros primeros aviones habían de Panamá. Hay historia impresionante aquí que no existe en muchos países. Y hay también presente y futuro bien positivos, porque hoy en día, por ejemplo, ya estoy desde las primeras horas de esta mañana en diferentes reuniones de Zoom. Uno de ellos había muy grandes, casi 80 participantes, representantes de campañas israelíes, que participaron en un evento con el ministro Rojas para escuchar a posibilidades de hacer inversión israelí en Panamá. Es parte de nuestro nuevo acuerdo de libre comercio, que comenzó el año pasado. Y lamentablemente, plantificamos muchos eventos, más con la epidemia y todo lo que pasó, había difícil lanzar. Y así, ya podemos ver que uno de los logros más importantes de este tipo de acuerdos es crear conciencia. Porque Panamá recibió mucha atención en Israel. Es la primera vez que Israel afirmó un acuerdo de libre comercio con un país del tamaño de Panamá. Normalmente, la mayor parte de nuestros acuerdos son con bloques grandes. Si es con América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos o de la Unión Europea. Este tipo de acuerdos tenemos normalmente Japón, China, países de este tamaño. Así que, este acuerdo es un modelo para nosotros. Y la idea es ver Panamá no solamente solo como Panamá, más como futuro base de actividades económicas, de campañas israelíes en Centroamérica y el Caribe. Y después, tal vez, como enlace entre las Américas. Y había muy positivo. Mucha gente, 80 personas participaron de campañas muy grandes en Israel. Recibieron tres presentaciones del ministro de ProPanamá, del Ministerio de Economía e Industria también. Y podemos ver que hay, que el interés de campañas israelíes está creciendo siempre. Así que, sí, estamos en un momento muy positivo entre las relaciones entre los dos países. Tenemos gobiernos muy positivos también, con relaciones próximas. Y esperamos que vamos a ver en los próximos años un gran cambio en cooperación. Y economía no es solo economía. Cuando hablamos de economía, esto va a ser en agricultura, en asuntos de tecnologías de agua, en todo que es transporte y parte de comunicaciones. En cualquier tema que Panamá está interesada, Israel tiene tecnologías y quería cooperar para promover estos temas en Panamá. En su excelencia, lo que se está planteando ahorita con el problema que hay en la economía del mundo, cuando, digamos que cuando todo este asunto se solucione con el coronavirus y todo esto, nos va a plantear una obligación de correr más rápido para poder recoger un poco lo que hemos tenido que parar por la situación actual. ¿Cree que la relación entre Panamá e Israel pueda ayudarnos, tanto a Israel como a Panamá, acelerar sus economías y que podamos, pues, servir nosotros como un puente para que las industrias israelíes puedan estabilizarse después de la situación actual? Sí. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, esta conversación en Zoom, es el nuevo mundo. El mundo va a ser mucho más digital, con acceso global. Hoy en día la gente puede entrar al digital y comprar cosas. La generación de mis niños no conoce límite de centro comercial o de algunas cosas de su barrio. Quieren algo, entran al internet, compran al final del mundo y reciben en algunos días. Y parece que Panamá es un lugar muy estratégico para ser parte de este mundo. Por su geografía, como Israel, nosotros dos. Israel es el centro de tres continentes. África, Asia y Europa. Panamá es dos continentes grandes también. Hay importancia de tener relaciones entre este tipo de hubs también. Nosotros similares y podemos cooperar mucho porque hay cooperación en hubs internacionales. Israel está, por ejemplo, muy activa en lugares como Hong Kong, que es un hub regional muy grande, como Singapura. Ahora comenzamos el proceso de paz con los Emiratos Árabes, que es un hub también. Abu Dhabi, Dubái, son hubs muy importantes hoy. Así que es muy importante ver el mundo como seis, siete, diez centros internacionales. La mayoría de ellos, como Israel y Panamá, son países pequeños, que significa que su cultura es dinámica, muy rápida. Pueden responder a las cosas. Es el ventaja de nuestros países que los países grandes no pueden hacer, que necesitan mucho más tiempo. Y aquí Israel puede hacer muchas cosas en Panamá. Con toda esta innovación que es necesaria, Israel es el país con el número más alto de startups per cápita en el mundo. Es el segundo país en el Nasdaq Wall Street en términos de compañías de tecnología. No hay ninguna cooperación económica grande en el mundo que no tiene hoy en día en Israel una base de pesquisa científica, de investigación científica. Así que parte de esto queremos hacer en Panamá. Y una de las ideas, por ejemplo, que ahora estamos buscando es, hay una campaña israelí, Beyska, que contrató con el gobierno de Panamá para hacer un estudio de crear aquí en Panamá un centro de ciber y tecnología, centro regional. Es la misma campaña que está manejando nuestro centro nacional en Israel, en el sur de Israel. Y es la primera vez que esta campaña está saliendo fuera de Israel para hacer algo similar. Así que es una oportunidad muy grande. Y la idea es cómo podemos crear aquí en Panamá centro que puede tener inversión israelí, tecnología israelí, más después también tiene talento en todo el mundo. Y en este siglo XXI la competencia va a ser qué país va a ser el más atractivo para los jóvenes, para el talento más grande del mundo. ¿A dónde va? Y los países que van a construir infraestructura y ser abiertos para este talento internacional, porque esta generación del Millennium, del Millenniares, no tienen fronteras. Entonces, ellos están buscando si hay un lugar lindo como Panamá, con su naturaleza, con su base de logístico que hay, con medios de comunicación que hay, van a venir a Panamá, trabajar aquí y de aquí vender a todo el mundo. Así que es la dirección que queremos crear. Es un cambio muy grande en nuestra visión. No estamos hablando de comprar frutas y vegetales, exportar piñas, carne. Esto es importante. Hay que hacerlo también, pero es parte pequeña de este futuro. Hay que pensar en una visión mucho más amplia y pensar en los próximos 20, 30 años, donde queremos que Israel y Panamá sean en 30 años. Cambiando un poquito el tema, ¿puede conversarnos usted de cómo anda la situación actual con los acuerdos de paz? Es algo que ha marcado titulares en el mundo y creo que para Panamá es importante. Sí, sí, yo espero que vamos aquí también entre Israel y Panamá, saber disfrutar de este cambio. Panamá es un hub muy importante con el aeropuerto Takumen aquí que tenemos, que conecta a toda región. Sabemos que los Emiratos son también los dueños de parte de las compañías más grandes del mundo, que están utilizando el hub que ellos tienen. Es muy importante trabajar juntos, ver cómo podemos tener estas campañas arias aquí en Panamá también, que pueden ahora pasar. Estamos en el camino de Dubái a Abu Dhabi, tal vez parar en Israel y seguir a Panamá. Esto puede ser muy interesante. Y en esta línea puede llegar gente de China, de India, de todo el oriente, a Abu Dhabi, Dubái, Israel y después a Panamá. Estos acuerdos son muy importantes porque hasta hoy había solamente dos acuerdos de paz entre Israel y países árabes. Y estos fueron Egipto primero y después Jordania. Hay 22 países árabes que todavía, parte mayor de ellos, no tienen relaciones diplomáticas con Israel. Los acuerdos de paz con Jordania y Egipto fueron importantes porque significan la terminación de la situación de guerra entre Israel y el mundo árabe. Después de estos primeros dos acuerdos sabemos que no vamos a tener más guerras regionales. Esa fue la importancia de estos dos acuerdos. Más, el problema es lo que falta en estos dos acuerdos. No había mucha actividad civil y económica entre los países. Las fronteras son... hay muy poco movimiento. Hay movimiento antinormalización, como dice el Oriente Medio, es una palabra horrible. ¿Cómo alguien puede ser antinormalización? No sé. Más por esto, mucha gente tiene miedo del mundo árabe venir a Israel por este movimiento político extremo. Y esto significa que por muchos años los israelíes no encuentran árabes del mundo árabe y en el mundo árabe no encuentran israelíes. Y ahí no pueden mejorar la imagen, comenzar a trabajar juntos. En estos nuevos acuerdos de paz que afirmamos con los Emiratos Árabes, primero y ahora con Bahrein también, dos países. Y estamos hablando con Sudán, que es un cambio súper dramático, también tercero país. Más con Bahrein y los Emiratos, lo importante es que antes de firmar los documentos, ya comenzaron vuelos comerciales. Que había un señal de cómo los dos países quieren inmediatamente conectar, y no solamente vuelos, cantidad enorme de representantes de campañas israelíes y de Emiratos ya están en la línea. Ya en dos meses, parece, pasamos 100 acuerdos de cooperación, mayormente privados, más también públicos. Estamos ahora, tenemos acuerdos de cooperación con los Emiratos para el asunto de corona, por ejemplo, investigación científica. Los dos países juntos van a tener inversión para promover tecnologías de combatir el corona. Muchos acuerdos, normalización enorme, podemos ver lo que está pasando en las redes sociales, mucho amor de los dos países uno al otro. También hay contabilidad mucho más grande entre estos dos países, porque al final muchos países del Medio Oriente, lamentablemente, tienen economías muy básicas y débiles, con mucha pobreza. Y no hay mucho potencial de cooperación entre Israel y él, porque Israel es una economía súper avanzada, con mucha tecnología e innovación. Nuestros mercados son mayormente en Europa, América del Norte, Japón, China, India. O sea, estos países nuevos, como los Emiratos, sí tienen la capacidad de cooperar mucho con Israel. Tienen posibilidad de hacer inversión en Israel. Y ya comenzaron básicamente a comprar compañías israelíes. Este proceso comenzó, o entrar como socios en compañías israelíes. Israel tiene inversión internacional de los más grandes del mundo, por el asunto de la tecnología e innovación. Y los Emiratos entienden que es muy importante tener un base en Israel. Y vamos a ver muchas compañías israelíes que van a estar en los Emiratos, para ayudar a ellos también, porque los Emiratos tienen esta visión de ser un país avanzado, fuerte, marcado grande y hub internacional. Y con todo esto Israel puede ayudar. Y por esto hay ya, los banques de Israel ya están allá en dos meses. Muchas compañías, muy lindo ver, diferente tipo de relaciones de paz. Muy diferente de lo que había en el pasado. O sea que podemos siempre entender que aquello que siempre nos han dicho de que la paz trae progreso, y que sin paz no hay progreso, pues ahora con todo lo que está pasando, pues usted nos está demostrando que la frase tiene mucho asidero, ¿no? Sí, sí, sí. La idea es que por parte mayor de la historia entre Israel y el mundo árabe, los palestinos deciden cómo el mundo árabe va a comunicar con Israel. Y básicamente consiguen crear esta palabra de normalización y deciden para todo el mundo árabe que no puede ser normalización sin terminar un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos. Y esto parece que había un error muy grande, porque cuando cerramos las fronteras, cuando no conocemos uno al otro, es muy fácil imaginar que la otra parte es un enemigo, muy cruel, muy extraño, no queremos estar en contacto con él, es comenzar a crear imágenes horribles uno al otro. Y esto no trae paz, esto solo extiende la guerra por ahora casi 100 años. Es uno de los conflictos más antiguos de la historia moderna. Y esto había un error muy grande para los palestinos también, porque cuanto hay normalización, cuanto hay relaciones entre Israel y el mundo árabe, esto va a crear más confianza, va a crear más flexibilidad de los postpartes a hacer un acuerdo de paz. Al final, Israel y los palestinos, los dos, su territorio es 25% del territorio panameño. Esto significa que el 25% en dos provincias de Panamá vamos a crear dos países, Israel y Palestina. Para poder hacer esto, hay que tener mucha confianza, porque la verdad no vamos a ser dos países, vamos a ser dos tipos de provincias. Hay ciudades palestinas e israelíes que son la mitad del camino entre Panamá y Colón. Cidades muy grandes, son 30 kilómetros, 20 kilómetros aparte. Esto no es dos estados, esto son dos provincias que necesitan trabajar juntos, tener mucha confianza, y para hacer esto es muy importante tener proceso de paz con todo el mundo árabe, abrir las fronteras, que los árabes van a Israel, vean que en Israel mismo, fuera de los territorios palestinos, tenemos un millón y medio de árabes israelíes. Su lengua es árabe, árabe es una lengua formal en Israel. El mundo árabe no sabe. Yo estoy de origen árabe, de una comunidad árabe. Cuanto gente del mundo árabe hablan conmigo, son súper... Para ellos es una sorpresa. ¿Cómo puede ser que alguien que no es judío, que es árabe, puede ser embajador de Israel? Para ellos es algo que no conocen, no entienden. Y por esto hay que abrir la frontera, hay que dar la posibilidad para la gente visitar, comprar y disfrutar los diferentes países. Esto puede crear mucha confianza y resolver el conflicto israelí-palestino. Sí, sobre todo en un mundo en que cada vez hay menos fronteras. Vivimos cada vez más... La verdad, vimos Europa, el mejor ejemplo de la historia moderna. Antes, dos guerras más crueles de la historia humana. Después ellos entienden que guerras y fronteras no ayudan a nada. Ahora, abrieron toda Europa, ahora 28 países en Europa. Todo está abierto. La gente no sabía cuánto pasa la frontera. Y hay mucho más economía, mucho más desarrollo y mucho más tranquilidad. Así que esto debe pasar en nuestra región, que lamentablemente, tal vez fuera de África, hasta hoy había una de las peores regiones en términos de seguridad. Yo soy optimista. Yo siento que hoy, por las avanzas en Israel, en estos lugares como los Emiratos Árabes, Bahrein, con los acuerdos de paz que ya tenemos con Egipto y Jordania, esta semana el hermano del primer ministro de Líbano publicó en sus redes sociales que Líbano necesita tener paz con Israel. Que es algo muy interesante, muy nuevo. Así que parece que la gente entienda en nuestra región finalmente, comienza a entender que toda esta violencia no va a crear ningún logro para nadie. y podemos seguir cientos de años de guerra y acabar con nuestro futuro y nuestros jóvenes. Más al mismo tiempo, sí podemos terminar todo esto. Y todo esto no es lógico continuar en esa situación. Nuestra región había en la historia una de las regiones más ricos y avanzadas del mundo y hay que retornar a esta historia. Señor embajador, para ya aprovechar y conocer un poco sobre cómo anda la investigación, y disculpe que cambiamos el tema, pero debemos aprovechar lo que tenemos acá. ¿Podría explicarnos cómo anda la investigación en cuanto a una vacuna contra el coronavirus y cuáles son los avances de Israel en el combate al coronavirus? Bueno, Israel comenzó la semana pasada, la última etapa de la vacuna israelí, que vamos a comenzar con la parte de tratar miles de personas, básicamente, para ver que la vacuna está estable, tiene la misma influencia, la misma reacción, que no crea problemas de salud o algo así. Así que ya entramos con otros seis, siete países, parece, en este club, que están en la última etapa de la vacuna. Israel tiene historia muy interesante en términos de las vacunas, que muchas veces nosotros decidimos crear nuestras propias vacunas, aunque en cosas que habían listos en el mundo, que podemos comprar de otros países. Pero por muchos años Israel tiene historia para mejorar y fortalecer nuestra investigación científica. Siempre optamos a crear nuestras vacunas propias de Israel. Y esto creó un base científico muy importante por muchos años. Por esto tenemos la campaña de Teva, que es una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, que hoy en día es el actor principal en todo lo que es medicina genérica. Teva es la campaña más grande del mundo. Y por esto estamos muy avanzados en términos de la vacuna. Tal vez otras vacunas van a salir antes, pero parece que va a ser diferente de meses. Tal vez vamos a usar otras vacunas para comenzar rápido. Más si Israel va a tener una vacuna israelí. Y el corona también tiene muchos otros aspectos. Hay muchas tecnologías en asuntos de corona. Israel y India lanzaron esta semana un tipo de prueba nueva que puede dar resultados, parece, en minutos, que va a facilitar mucho nuestra vida en el próximo año, porque mucha gente dice que vamos a necesitar un año hasta dos años para que la vacuna llegue a todo el mundo. Y vamos a necesitar todavía sobrevivir con el corona. Así que estamos trabajando para crear muchos tipos de tecnologías para aeropuertos, para laboratorios en diferentes lugares del mundo, a mejorar los procesos, a acelerar este proceso de control. También en Israel, por ejemplo, tenemos aplicaciones muy avanzadas que mucha gente tiene y de ahí podemos saber y conectar en Israel cada persona que había en un lugar donde detectamos que había un alien que tiene corona, recibe normalmente un mensaje a su teléfono que usted había en algún lugar, centro comercial, una universidad, oficina, donde había al mismo tiempo alien con corona. Y por favor, si puede venir y hacer su prueba. Después tenemos el sistema muy integrado de las diferentes instituciones que usan tecnologías israelíes para estar en contacto con toda la gente que está en, a veces, aislamiento demasiado, o tienen corona, están en cuarentena. Hay que tener posibilidad de trabajar en equipo y a frente de cada persona en esta situación, un grupo del Ministerio de Salud, Ministerio de Asuntos Sociales, incluyendo la alcaldía de la misma ciudad, a veces, si es necesario, algún hospital próximo. Tenemos plataformas en Israel hoy en día de este tipo que pueden integrar muchos actores que pueden responder junto, tener uno a la información del otro para mejorar. Y por esto, Israel, aunque a veces estuvimos poco altos, como ahora en términos de números de gente con corona, más estamos en números muy bajos en términos de gente que, felicidades del corona, porque nuestra reacción a cada caso y tratamiento son de los niveles más mejores del mundo. Y por esto, Israel está en un lugar muy positivo en términos de su capacitación y a tratar gente. Salieron de los hospitales de Israel gente con 95 años de edad con corona, que es muy raro poder tratar personas con esta edad. Ya una última pregunta. ¿Esa vacuna, cree que hay alguna posibilidad de que haya alguna prueba en Panamá o la van a probar preferentemente en Israel? Sí. Parece que la idea normalmente, porque los dos países son países bien pequeños, y aquí necesita cantidad muy grande de gente. Normalmente vamos a países grandes como India, Israel e India tienen cooperación de este tipo. Podemos ver que había cooperación para la vacuna jinesa en Brasil, que también país muy grande. Todas las compañías buscan países grandes para poder tener, no solamente porque estamos hablando a 30.000 o algo personas, mas necesitan ser una muestra de muchas cosas. Y en países pequeños hay menos posibilidades de este tipo que demostrar toda la sociedad en estos 30.000. Gente de diferentes grupos étnicos, de diferentes situaciones de salud, de diferentes regiones, provincias. esto más fácil es parte del problema porque esperamos mucho tiempo con esta etapa porque parece que en Israel misma es difícil hacer esta etapa de prueba. Mire, señor embajador, para mí ha sido un placer poder conversar con usted. Ha sido una entrevista muy amena. Espero que pronto podríamos volver a conversar sobre muchísimos temas y le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo. Gracias a esta oportunidad y espero que vamos a comunicar cada vez que hay novedades de Israel y Panamá. de Israel y Panamá. ¡Gracias!